muy buena gente de youtube ya estamos una noche o tarde o cuando lo estés viendo más por aquí así que hoy comenzamos con un nuevo trabajo hoy empezamos a pintar dos poison eevee en escala 1-6 que vamos a pintar una para sortearla si llegamos a las suscripciones al final del mes y la otra pues para quedármela yo por aquí por el momento y luego ya se verá más adelante pero probablemente se acabe poniendo en venta pero todo se andará dicho esto las figuras ya están montadas imprimadas lo que vamos a hacer ahora es desmontarlas montarles palitos y vamos a empezar con la piel así que vamos a darle caña sin más dilación vamos al lío bueno ya os aviso que voy a tener que tener en general la luz muy baja al principio vale porque está imprimada en imprimación blanca porque quiero una quiero hacer un tono de piel bastante clarito entonces la cámara se va a hacer hostias literalmente entonces vamos a para que veáis un poquito la pieza en cuanto lo meta voy a poner gafas de sol vale ya lo aviso la pongo así de la web subo un poquito el tiro de cámara pero no creo que dé para para ese fondo negro hay más o menos bueno pues como está vamos a pintar dos vale lo he dicho la tengo montada de unas piezas que las hemos montado y otras que no por el momento la base ahora voy a explicar una cosita voy a sacar lo que es la figura aquí la base para los que lo hayáis sacado y tal probablemente tengáis el mismo problema y es que no terminan de enganchar bien de ajustar bien las plantitas a la base entonces yo que voy a hacer lo que vamos a hacer más adelante va a ser pintar y pintaré el jarrón pintaremos las plantas y una vez esté todo lo pegaré y cuando esté pegado lo que voy a hacer es tapar estos agujeritos que es donde van los tacones de la poison ivi y lo que vamos a hacer es ponerle tierra vamos a texturizar lo con tierra normal pondremos un poquito de cola ponemos arena y luego lo después de texturizar lo tal y cuando haya secado lo pintaremos vale entonces pues eso no sé si lo iremos intercalando con la figura y tal porque ya digo vamos a pintar dos va a ser bastante tiempo no sé qué ha sido eso pero vamos a ir seman y muchísimas gracias por ese plazo de resuc muchas gracias y cuando ya 17 me saco por fantasía total que lo que hacemos es eso vamos a ir trabajando la a trozos entonces es probable que pintemos a la poison ivi y vayamos intercalando con la base para así poder ir haciendo todos los procesos y vaya secando porque si no va a haber un día que sólo vamos a hacer el texturizado de la base entonces en cuanto a cómo voy a pintar esto no tengo ni idea todavía sé que voy a tirar de colores bastante llamativos aquí esta figura me lo tengo que pensar a lo que es la parte de la planta carnívora me lo tengo que pensar todavía no sé qué color voy a utilizar pero bueno alguna gracieta le haremos vale así que ya veremos en cuanto a la parte de apartar esto voy a sacar también a la otra le quito la base dos bases fuera el tema de las rosas pues las rosas se las voy a hacer rosas porque porque yo lo valgo vamos a hacer así en un rollo así rosa clarito y tal los labios probablemente también creo que voy a combinar el verde con el rosa porque sabéis que me gusta el rosa y es lo que hay podría hacerlo en rojo y está igual pero es como las pinta todo el mundo entonces pues voy a usar rosas y rosas claritos además porque me gusta mucho la combinación tengo la idea más o menos en la cabeza de cómo vamos a hacer y luego el pelo será un típico rojizo anaranjado y la piel vamos a hacer una piel más bien tirando a clara pero tampoco demasiado vale un poquito más dorados a como clarita pero tirando a dorado vale así que nada la vamos a desmantelar a desmantelar estas rositas las he dejado por separado para pintarlas aparte bueno tiene un problema la figura y es que hay que montarla y desmontarla con un cuidado que flipas por qué porque lo digo para que tengáis cuidado a la hora de pegar las piezas porque si pegáis primero unas piezas que otra antes que otras no se va a encajar vale el pelo lo vamos a dejar por separado esta se va a pintar se va a pintar bastante cómodo el pelo por eso porque está por separado y ancla bastante bien con lo cual paula con las rositas esta pierna a pesar de que se le nota un poquito la línea luego cuando lo pinte de verde lo que haré será meter el verde ahí y lo juntaré con la pierna y tal lo sombraré un poquito lo disimularé vale porque como mínimo esta pierna que dejarla de quita y pon porque si no es imposible que podamos pintar en este interior o sea es que ni siquiera entra un pincel vale está casi rozando pero no llega entonces la única manera es que una pierna la dejéis fuera para el pintado y esta de aquí la he pegado porque como tenía un corte por aquí feísimo pues ya hemos aprovechado y va en una pieza también he dejado en una pieza el tema de las botas y tal porque porque me es más cómodo pintar la figura así según está también es más cómodo agarrarla por ejemplo por aquí por el conector la pintó lo que sea y luego la dejo descansando en su base vale o la agarra otro sitio y tal entonces lo que vamos a pintar de la piel por separado va a ser esta parte es una pieza un brazo otro brazo y la pata el resto lo vamos a apartar con la otra figura voy a hacer exactamente igual pero antes lo que vamos a hacer es yo ya he hecho unos agujeros aquí lo dejado preparado para meter estos palitos y estos palitos los voy a pinchar aquí en una caja vale así no sé mucho más cómodo trabajar que como lo he hecho pues fácil un taladro y varillas de estas de madera que compréis en los en los bazares chinos lo ponéis y ya estáis trabajáis mucho más cómodo esto por ejemplo si quisiera y podéis utilizar una varilla muy larga para sujetar aquí también pero en este caso es lo que os digo prefiero usar de soporte su misma base y ya está y así no atascamos vale vamos a desmontar bueno vamos a meter una varilla por aquí que en este caso yo voy a utilizar uno de los agujeros de drenaje y ahí se queda enganchado y vamos a hacer lo mismo con la otra con la otra muchacha que me estoy dando cuenta de una cosa que no he hecho sabéis que estaba grabando yo un reel de que lo sepáis vale he grabado un reel de cómo he quitado esto de aquí pero se me ha olvidado hace grabados a grabarla con toda la imprimación puesta se me ha olvidado así que darme un segundo que lo grabó lo grabó aunque sea lo cutre con el móvil y así así ya lo tengo vale y puedo terminar de que me tengo acostumbrado a hacer esas cosas macho disculpa un segundo que tardo nada ahora que está toda esta montada no me cuesta nada hacerlo pero bueno quieres entrar esta figura os lo juro o sea me pone nervioso ahora vamos un segundito que esto esto no voy a contar yo con ello tengo que dejar hasta tres centímetros que desastre que mitad tiene esa pieza otra yo tengo la impresa con una base más si yo no yo porque no he impreso esa base que viene porque voy a imprimir otra que la quiero hacer de otra manera no se va a quedar espectacular muy bien así me gusta gente que me estáis dando un montón de palique yo aquí no hago nada más que dejar no dejo de hablar y aquí estoy más solo que el aún hay veces que hablo por el micro y escucho eco como apaño esto para que se vea tofudama esto es esta es la del influencer gente se hace la del influencer que se dice yo no hablo para no desconcertarte pichija mía no no si no no me desconcentro no un día de esto voy a dar cabezadas aquí así estoy pintando a ver darme un segundo le doy aquí al vídeo en hd 60 fps y vamos al día primero segundito y ahora por la espaldita también la vamos a hacer que se nos vea lo bien bonita por detrás digo yo que con eso valdrá el david experto en reels y mierdas de estas que poco me gusta gente o lo digo de verdad yo un par de días sigo grabando contenido en plan súper cortito y tal que poquito me gusta os podría engañar pero eco eco o te actualizas o mueres que me corten el gaznate esperar que hay un cristian silvestre que me está escribiendo al whatsapp el que está el que está de fondo en todos los directos espera a ver qué dice que estoy pendiente que me diga una cosa ya está ya está todo todo marcha todo marcha todo fluye madre mía los tejemanejes que nos traemos gente vamos a quitar todos los apechusques estos hacia mil que no voy a entrar y hoy estoy embobado lo que me gusta a mí pasar por aquí se te echa de menos mani tío coño que esto no entrar justitas las flores estas y me da miedo tirar por los porque no quiero joder ningún pétalo vale pues nada brazico mirar este es el problema vale os lo digo para que lo sepáis no puedes sacar un brazo y ya está porque este no lo voy a sacar porque choca con esta mano este no le puedes sacar porque choca con esta otra y los dos a la vez no lo puedes sacar porque da con el pelo entonces hay que estar sacando pero voy a quitar esto hay que estar sacando un poquito el pelo saco un poco el brazo así poquito a poco haciendo holgura ahí está pues para montar lo vamos a tener que hacer igual vale así que probablemente esta figura la vamos a pues mirar el problema que tiene todo esto a ver esto ya sabía que iba a pasar se ha dañado la imprimación nada me da igual porque vamos a meter el color carne pero claro no quiero que me pase cuando esté la carne pintada vale esto ha sido por estar trasteando y tal no es de ahora vaya entonces pues es un poquito jodiendo hay que tenerlo en cuenta a la hora de montarla vale digo para que lo sepáis y que no hagáis la cagada de pegar primero una pieza porque luego no vais a poder meter la otra os va a tocar poquito a poquito vamos a utilizarlo más seguro en vez de utilizar cianocrilato utilicemos un pegamento tipo de dos componentes o algo así para que nos dé tiempo a estar manipulándolo y es lo que toca ahí no espera este no un truquito vale cuando los agujeros o sea los soportes no son demasiado grandes y no puedes hacer agujeros grandes pues un truquito es que le saquéis punta al palito este así no tenéis que hacer agujeros tan grandes vale simplemente lo encajáis y ya está vale una vez hemos hecho esto lo primero que vamos a hacer va a ser el tono de piel hoy vamos a hacer la mezcla a ver voy a poner esto por aquí hoy vamos a hacer una mezcla para tener un poquito de pintura vale entonces como va a ser dos figuras pues me da igual que sobre y así también veis un poco como vamos a construir el color vamos a darle un poquitín más de luz a esto vale lo primero que voy a hacer así de primeras va a ser añadido diluyente cuánto pues un chorrito para que no se me quede pegado al fondo del vaso podríamos utilizar un vaso más pequeño efectivamente podríamos usar pero bueno me quedan pues tiene que ser paso de todo grande que esto los utiliza para la resina normalmente pero bueno así para la cámara también es verdad que va a tener más espacio y lo va a pillar mejor qué colores vamos a utilizar poder mira vamos a partir del blanco pergamino el blanco pergamino vamos a echar un poquito a ver un pincelito para ir dándole vueltas al mejunje vamos a echarle un poquito más no puedo más con mi vida buena noche a todos me veo a la cama ok msd descansa vale una vez tenemos el blanco pergamino vamos a empezar a meter colorcitos aquí de los buenos rosa marrón vamos a añadir un poquito de rosa marrón cuánto voy a ojo vale voy a ir a sacar el tono con lo cual estaré jugando con los mismos colores hasta que tenga el tono que yo quiera vale y ahora vamos a ir con un color carne directamente podríamos añadir amarillo directamente y tal pero bueno y un poquito de azul pero en este caso vamos a añadir amarillo en este caso yo creo que vamos a empezar a tirar por el carne mate por ejemplo vamos a meter carne mate y también un poquito de carne dorada aquí carne mate y carne dorada bueno bueno está preparando un mix para el órgrafo totalmente razz estoy preparando una piel para las poison ivy pero decía estoy buscando un color clarito pero un poquito dorado vale que sea un poco rosadito y ahora vamos a poner un poquito de dorado perdón que dorado de carne dorada que esta tiene bastante amarillo vale esto ilumina mucho no lo voy a conservar no lo voy a conservar lo voy a usar vosotros ya sabéis que a mí me da igual yo voy a dar la capa base y ya está luego ya los demás colores los bienes a todos los colores que hago de piel lo voy haciendo a base de mezcla yo voy trabajando a base de capas acordaros bueno pues podría ser un buen tono de inicio me gustaría echarle un poquito más de carne dorada y un poquitín más de blanco esperamos murci esto para conservarlo lo pones a ver este vaso lo puedes poner un filtro transparente de esos y ya está por ejemplo lo suyo es pasarlo un bote más chiquitito voy a echarle un poquito más de blanco para desaturar le quiero un poquito menos de saturación o sea acordaos que siempre empiezo a trabajar con colores un poquito más claritos porque luego como le metemos texturas y esas cosas va incrementando el tono y y cuando tipo tiene de margen para trabajar con esa pintura antes de que empieza a secarse esto si lo mantienes tapado te dura horas si esto lo tienes tapado te dura horas va a depender de la temperatura que haga y demás si quieres conservarlo le pones un filtro transparente y lo metes en la nevera por ejemplo a ver esto no lo podéis hacer con lavados con me refiero con lavados comerciales ni con colores metalizados vale una vez una vez ya pasa un tiempo se estropean el carne dorada yo lo veo naranja claro es que es un bueno es que es un es que tenía mucho amarillo realmente es un color carne con mucho amarillo de hecho el carne dorada se utiliza mucho para iluminar en general tiene mucho flow digo que tarde menos de media hora abierto y una hora cerrado bueno una vez tenemos esto vamos a cargar el aerógrafo y vamos a ver puesto sobre el color acordaos que tengo la figura imprimada en blanco vale podría haber partido del grip pero la imprimación que tenía era la blanca ahí está vamos a hacer una prueba cita a ver qué tal se ve me gusta lo veis lo que decía es un color clarito tiranda rosado pero dorados a ti tiene un poquito hacia el dorado todavía falta darle otra capa más vale para que para que se note más el color sí que verá que la cámara no lo veis igual ya lo sabéis pero bueno para haceros a la idea tened en cuenta que es el color que vamos a utilizar como base de trabajo cuando seque oscurecerá un poquito más el tono por eso digo que os recomiendo que trabajéis con colores más claritos pues luego al hacer las perrerías que les hacemos debe de puntear las rayarlas y no sé qué tiendo a oscurecer muchísimo capa finita hasta que quede maciza se hace falta después repasamos sobre todo cuando pintáis la mano asegurado de que llegáis bien a todas las partes de los dedos que luego se ven feísimas y no que son sitios donde siempre se nos quedan faltas de pintura vale para que comparéis más o menos os gusta el tono o qué no se van a notar los escondidos escondidos de la imprimación no 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 mira ya está ya está cubierto tendré que dar otra capa eso mira eso es alguna pelusita que ha caído eso ahora cuando seque lo retiro que tiene como un puntito y hay otro así que nada vamos a continuar y vamos a dar el color base a ver tener en cuenta que son dos estatuas así que tardaremos un poquito pero bueno no tenemos prisa por terminar las figuras queremos sacar una figura que queden chulas no sé si tenéis prisa no sé si tenéis prisa el que tenga prisa pues nada quedéis adelante y la vaya pintando además es que esta estatua llevamos una temporada que estamos pintando las figuras súper rápido y estas pues que queréis que os diga no me apetece correr ya sabéis que me gusta mucho pintar esas figuras así femeninas y esta me apetece me apetece hacerla guay porque es lo que digo fijaos mira he estado subiendo los vídeos hoy del freddy nos hemos pintado el freddy entero con la base en cinco directos que pinto una hora y media en cinco vídeos entonces últimamente estoy pintando así todo súper deprisa y pues eso esta no tengo prisa es un personaje que me gusta me gusta la estatua así que vamos a ir disfrutándola poco a poquito que no va a ser todo correr que sabéis que pasa que hay veces que después de los directos me tengo que tirar un rato retocando porque lo hago delante de la cámara para que no os aburráis y tal y al final luego me tiro un montón de tiempo que he adelantado trabajo yo la cojo para que veáis lo que pasa algunas veces cojo di el color base y meto la sombra ya y todo eso que pasa que luego me di cuenta que el color base no lo rellene bien por alguna zona por ejemplo los dedos o cosas de esas pues después del directo te volver a sacar el tono de mezcla que saqué para la base volver a sacar el tono para y estar rectificándola entonces estas es lo que digo voy a intentar que va más lenta la cosa pues ya está al final se va a ir subiendo todos los directos el que no lo pueda ver en directo pues que lo vea después no sé qué os parece y Fijaos, llevo pintado dos brazos y la cubeta está prácticamente llena, ¿vale? Digo, para que veáis lo finas que son las capas de pintura que estoy dando. O sea, la piel femenina hay que tratarla con delicadeza. Luego hay que decir que esta figura no tiene un trabajo de escultura en plan realista, ¿vale? Lo digo porque es totalmente lisa, totalmente plana. O sea, esta figura te pide que la pintes rollo cómic. Yo voy a hacer un híbrido. Voy a hacer una piel un poquito más comiquera, pero me la voy a intentar llevar un poquito más realista, ¿vale? Ya sabéis que me la llevo siempre a mi rollo. Pero es una estatua que si la pintáis más rollo cómic podéis hacerle más contrastes y demás y os va a quedar guay. Yo voy a intentar hacer una piel así más o menos fina, delicadita, pero luego a las plantas y todo eso le quiero meter mucho rollo cómic. Mucho color, muy saturado. Yo voy a intentar hacer un híbrido. 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 vale mirar cómo queda el tono cuando va secando vale aquí ya está seco está bueno está todavía que está casi seco ya que os ponéis vamos a ir bisclav y muchas gracias por ese pedazo de resum no tengo mucho tiempo últimamente pero me cuelo para aprender lo que puedo del maestro por nada bienvenido y clave y también loquiloco muchas gracias loquiloco que no es que no me salta las notificaciones que hago en 10 muchas gracias loquiloco por ese pedazo de resum muchas gracias lo tengo pendiente de los del freddy pues los estoy subiendo ahora tío hasta también a carlos 7 horas bueno tendrá que quitarle el tiempo que dedicas al chat y entre tiene vamos en 7 horas y bueno habrá que quitarle el tiempo que digas a bueno sí claro si no pero en general estamos pintando figuras que están y que son detalladas que el freddy lleva su curro que ha salido ahora que ha saltado era la de bisclav y creo que saltan retardadas las las madre mía qué raro sobre todo imprimir esos brazos en qué posición los pones en la plataforma pues ahora mismo no me acuerdo lo imprimí hace una semana y no creo acuerdo espérate están puestos esta parte para la cama de para la cama de impresión así más o menos ya aprovecho que por aquí me falta un poquito más de pintura y los repasos último brazo una cubeta nos vamos a pintar los cuatro brazos el freddy ya alguien más vamos a pintar bueno de aquí del chat cuánto lo habéis sacado para pintar a vosotros también o cuántos os estáis esperando a que la termine para pintar a los otros cabrones para tener la guía de pintura completa vamos a los pinreles que no hay que pasarme a la sub, muchas gracias loquiloco tío a qué presión estás trabajando para dar esas capas finas estoy a ver, yo trabajo siempre con presiones altas yo estoy trabajando ahora mismo a 3 bares pero 1,6, 1,8 yo es que regulo la presión, lo digo muchas veces regulo la presión con el gatillo así que no me uséis de referencia yo digo que lo suyo es eso, que lo trabajéis en 1,6, 1,8 fijaos que yo lo que hago es que pulso poquito y solo saco poco aire lo voy a hacer en el micro empiezo a soplar poquito y según voy apretando pues da más aire ¿vale? y luego también os dais cuenta de una cosa y es que pinto muy cerca de las figuras y es por eso, porque tengo bastante control con el gatillo y sé cuánto caudal quiero mandar en cada momento entonces por eso puedo pintar tan cerca ¿y por qué pinto cerca? para manchar lo menos posible cuanto más lejos tiremos aparte de que hace un efecto granulado sobre la pintura otro de los problemas que tiene es que pulverizamos por toda la mesa y por todos los lados entonces cuanto más cerca lo echéis sobre todo en capas básicas y cosas de esas ¿vale? que es donde más pintura se echa al final se me ha soltado es cuando más pintura se echa y es cuando más solemos manchar el estudio ¿qué pasa Belencita? buenas noches esta te va a gustar Belencita esta te va a gustar mira que taconazo lleva esta va a ser tu favorita después de la Lara ya lo verás veis aquí se acaba de quedar sin pintura o sea, con una cubeta de 2 mililitros hemos pintado una pierna y cuatro brazos digo para que veáis lo que cunde esto a pincel gastas el triple vamos a volver a cargar ahora antes de cargar el aerógrafo vamos a volver a mover todo a ver si llega para pintar toda la piel que falta los cuerpos que son un montón es un montón de chicha yo voy a esperar a que me toque eso es andaluz me cago en 10 eso es yo esperando una más grande para cuando tenga sitio para el año 2025 yo lo sacaré pero no lo voy a pintar porque no llego a ese nivel pero bueno Silvia poco a poco o sea al final lo que hay que hacer es es echarse la manta a la cabeza y al final sale mira si no te quieres liar a hacer la piel como la he hecho yo pues utilizas una de bote y ya está y no pasa nada que no hace falta hacerlo así todo en plan venga ala tal que esto es porque me apetecía hacer así o sea hacer un tono de piel concreto porque tengo la idea de la cabeza y los colores que quiero para cada cosa esa figura me flipa te va a flipar mira como la base no llega hasta verla montada Belencita mira que chulada la base con las plantas carnívoras y todo y esta va a ir eso en tonos verdes rosas va a ser una chulada ahí con su jarroncito va a ser espectacular va a quedar muy guapa bueno a ver si con esta cubeta nos hacemos esto y un cuerpo o casi un cuerpo ¿sabes qué pasa? que por ejemplo en piezas más grandes se aprovecha mucho más la pintura ¿por qué? porque cuando tú pulverizas al final en los brazos al tener muy poquita superficie mucho se va a la mesa pero aquí pero aquí que hay piezas mucho más grandes aprovechas toda la pintura entonces se desperdicia menos se cae menos al suelo bueno al suelo a la mesa ya me entendéis y A la mesa aquí a la mesa y a la mesa esta pierna más o menos está os gusta el color o qué se parece bastante el color a lo que se ve vale o sea lo que estáis viendo atrás de la cámara es muy 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 parecido a lo que yo veo voy a limpiar la aguja del agrafo para imprimir la típica figura que da pánico luego pintar la línea de encima de la piel y salirte por lo que hay que hacer no tengo abuela es en sellarla con un barniz brillante y eso se queda como una pizarra de vileda si ves que te sale pum le das con una tallita húmeda y se arregla pero cuando la compañera de la harley queen tengo aquí una harley queen gigante en escala 14 que la tengo que pintar también pero no sé cuándo y esa no sé igual si la sale en algún momento votada en patreon pues igual lo que hago es que pintó la 14 mía y luego sacamos a ver yo si en algún momento esto se anima porque a mí me gustaría pintar una harley en escala 14 y regalarla eso sería la hostia pero claro eso lo estoy dejando para más adelante baja porque ahora no se puede tal y como están las cosas tiene que ser un poquito más adelante pero es una cosa que tengo pendiente de pintar y yo tengo tengo una impresa lo que pasa que es una figura que el día que la pinte no sé si voy a poder pintar alguna para regalarla porque tengo un montón de gente que me ha dicho que cuando me empieza a pintar una de esas que quiere una entonces pues no lo sé la verdad no voy a mentir para no atascar la voy a pintar maciza vale esa me da igual que pinte las plantas o lo que sea o sea prefiero pintarla completo como es un color que no es demasiado o sea como luego vamos a pintar verde encima me da igual pintar la parte de las plantas y todo ese rollo no me preocupa me preocupa más que me falte pintura vale en alguna zona por eso estoy yendo más lento porque quiero asegurarme sobre todo el que llegue bien a todos los sitios y más cuando hacemos pinturas así de mezcla vale en el ángulo este de la barbilla que no llegamos con la pintura hay algunos ángulos que son muy puñeteros además que sepáis que por ejemplo las pieles las pieles masculinas por norma general vale como la solemos hacer no pasa nada si se nos queda una zona un poquito más claro un poco más oscura porque luego como en general los sombreados y todo eso suelen ser más más toscos pues no pasa nada pero en las pieles femeninas es súper importante el aplicar la capa base que quede muy uniforme muy limpia queremos pieles muy limpias aún acabo de piel que tiene que ser vamos como la porcelana y para eso necesitamos trabajar sobre una base pues eso bien maciza que no que no tenga falta de color porque luego cualquier cosita se nos va a notar vale y ya para lo que estira la cazoleta del aerógrafo se acabó prácticamente nos hemos pintado entero el cuerpo y una pierna voy a dejarla apoyada en la base y ahora lo que voy a hacer va a ser pintar el otro cuerpo para que se que esté un poquito mejor aunque luego la puedo agarrar por aquí pero sí que prefiero que esté un poco más seca para poder por si me va un poco un dedo la mano lo que sea pues no liarla hay veces que es mejor eso el hígado intercalando vale ahora está la pongo su base de mañana quitaré todos los floripondios estos que tiene para no tener que estar aquí sorteando los y usar la base jolín un indio escatine vamos a volver a cargar el aero es importante cuando hacemos las pinturas de mezcla que antes de volver a llenar el aerógrafo lo volváis a menear todo bien vale fijaos aquí queda para otra cazoleta y un poquito más pues hay que repasar pero no va a sobrar mucho qué pasa sar buenas llegó el último llegas en último efectivamente y esa harley es una diosa la figura me fiba pero ahora ya sabes que mi favorita pues tengo una nueva valienta que es del mismo diseñador de esta que me gusta mucho también pero no es angelina de ley si no fuera por pintar las medias de la harley ya me había hecho una hay un par de modelos por ahí muy chulos yo tengo aquí impreso es más grande la tengo aquí está llena de polvo y no voy a sacar ahora y menos aquí estoy pintando ahora pues he llenado la cazoleta y me queda un poquitín para otra media cazoleta más más o menos si le echamos un poquito de diluyente para rebañar bien lo de las paredes y tal para otro medio vaso queda otra media cubeta nos sirve así que justito las capas finas consigues tirando poco a poco el gatillo sí poquito a poquito y con movimientos rápidos hay veces ya puedo ir o dando poco gatillo y moviéndome despacio o dando mucho más gatillo y moviéndome rápido es simplemente calcular la carga de pintura pues a mí me veis que muevo mucho el aerógrafo todo el rato por ejemplo si quiero ir más rápido me toma gatillo ves tiro más fuerte pero me muevo más rápido es como tú te lo hagas al final es práctica os recomiendo que vayáis tirando poco a poco del gatillo vale no se están gañanes y luego ya cuando queréis pintar rápido pues sí que tiráis un poquito más pero tenéis que acompañar el movimiento del brazo porque como no lo acompañes dejas un chorreón un chorretón o patas de araña es igual que también os digo que para el precio que tienen las pinturas gente Hacer pintura que os sobre Sobre todo al principio Cuando estéis empezando Si hacéis una piel de mezcla o algo así Hacer un bote que os sobre Y si lo tenéis que tirar, pues lo tiráis Porque luego os va a costar muchísimo Si os quedáis corto de pintura Y os va a tocar volver a repintar toda la piel ¿Vale? Eso a veces pasa A veces te quedas corto de pintura Pues lo que hago es una nueva mezcla Más o menos parecida Y lo que hago es que doy una capa fina Para igualar a todo Pero sí que es interesante El que os sobre pintura Cuando estéis empezando ¿Vale? Porque eso os va a dar seguridad De que si más adelante la cagáis Pues siempre vais a tener ese color Ahí a mano para retocar ¿Vale? Ahí no me preocupa Porque al final saco el color En cualquier momento lo saco Y eso No es porque Nazcas con algo especial Simplemente pues es práctica ¿Vale? Al final Es pintar mucho y tal Conocerte los colores Y al final Es lo que digo muchas veces Nosotros Al principio cuando estás empezando Te fijas en los nombres De los botes de pintura Llega un momento De cuando ves los colores No ves los colores Ves la composición O sea tú ya coges y dices No, esto no es un marrón No, esto es rojo Más tal, más cual O sea Más o menos te haces el esquema En la cabeza Entonces cuando aprendes A ver así la pintura Cuando descompones los colores En la cabeza Te es mucho más fácil Luego el El sacar tonos parecidos Y tal Yo por eso también os recomiendo Que si tenéis gamas De colores Que Que más o menos Lo habéis pillado el puntito Si os gusta la marca Y os cuadra Y tal y cual Intentad Sobre todo al principio No estar cambiando Cada dos por tres De colores O sea de marca ¿Por qué? Porque vais a empezar A daros de hostias Con la dilución otra vez Cada pintura Satura de una manera diferente Unas son más densas Otras Sabéis lo que os digo ¿No? Entonces muchas veces Es mejor Que Si estás empezando Céntrate en una marca Que al final Todos los productos De esa marca Por norma general Están pensados Para que puedan interactuar Entre sí Porque hay algunas Incompatibilidades Con la pintura Entonces Por norma general Es eso Si os podéis ceñir A una marca Y a una gama De pintura Porque por ejemplo Vallejo Tiene Muchísimas gamas De pintura Pues aunque Vosotros aquí veis Que yo utilizo Prácticamente Todas las gamas De Vallejo Al principio Os recomiendo Que os centréis en una Que empecéis con eso O con Model Color O con Model Air O con Game Color Con una de ellas Os centréis Porque toda la gama Está pensada Para interactuar Entre sí Entonces No debería daros problemas ¿Vale? Vale Ahora Voy a colocar esto En la otra peana Y voy a terminar De pintar El otro cachito De piel ¿Qué me falta de la otra? Fijaos Como cambian los colores De secos A claros Ya se ve el color mejor Ahora ya Ya se entiende un poquito más El tono de piel Que os decía Pero os digo Que es un tono de piel Claro Rosado Pero Tiende hacia Algunas zonas doradas ¿Vale? Sobre todo La parte de arriba Se ve como más doradito Es un tono de piel Bastante bonito A mí es un tono Que me gusta mucho Para hacer este tipo De figuras A ver ¿Está seco? Sí Pues esa Mientras que seca esto Terminamos La que dejamos antes a medias Aquí Voy a intentar Agarrar Aquí Y aquí Para no tocar la pintura ¿Vale? Para intentar Es como todo Lo veis Aquí Tiene falta de pintura Aquí ha salido Un pegotito Ahora Voy a limpiar Primero La aguja Fijaos He pintado El otro Prácticamente El otro Cuerpo entero Con media Cazoleta Cuando llega A la primera Capa La segunda De repaso Fijaos Tiro A cañón ¿Por qué? Porque me va a agarrar Mucho mejor La pintura De la segunda Capa Pero la capa De inicio Siempre hay que darla Suavecito Con más aire Que pintura Hasta que empiece A agarrar Una vez tenemos La primera Capa Podemos darle Pues eso Mayor grosor Y más rápido ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video. Vale, le doy una capa general, ¿vale? Vamos a pincharle aquí. Y esta ya la dejamos secando. Pues mirad, hoy hacemos el tono base. Mañana haremos sombreado. Y así, vamos a ir trabajando. La piel se nos va a llevar esta semana y parte de la que viene. Así que no me tengáis prisa. Podemos hacerlo bien, texturizándola y todo eso despacito. Bueno, aquí lo mismo. Vuelvo a agarrarla. Ahí. Y vamos a darla a la pierna. Bueno, han llegado los cubatas por lo que veo. ¿Qué pasa, Royce? Nada, hoy ha sido fácil de seguir. Hoy hemos hecho un color a base de mezcla. Un color carne a base de mezcla. Y lo hemos aplicado como capa base. Eso es lo que hemos hecho hoy. Ah, me he quedado sin pintura. Y no quiero soltar la figura. Bueno, la voy a tener que soltar. Creía que tenía todavía suficiente. Pues vamos a echar lo último que nos queda. Lo dicho, voy a echar un poquito de diluyente. Nada, muy poquito. Para rebañar bien lo que hay por las paredes y tal. Un chispín ahí, nada más. Esa es donde bebes el agua después de chupar el pincel. Por supuesto. ¿Qué se sabe de Nestea hace mucho que no se pasa por aquí? Está trabajando. De hecho, ahora mismo está haciendo una cosita para Christian y para mí. Está con mucho lío, ¿vale? Gente, está bien. No os preocupéis. Ella está bien. Y lo que pasa es que está trabajando. O sea, ya veis que en el Patreon y todo eso sigue presentando las cosas, tal. Y está muy liada. Entonces, por el momento no está haciendo streaming. Pero vamos, no os preocupéis que volverá. Sí, o sea, me mola eso. A mí me mola también eso. Trabajar las pieles y eso. Todo lo que sea más orgánico. Mola mucho. Y más, a mí sobre todo, ya lo sabéis que lo que más me gusta hacer, se nota. Sí. Si os fijáis cuando pinto figuras así, pieles femeninas y todo eso. Raro es que no haga un vídeo detallado, tal. No sé. O estemos mucho más tiempo pintándolas. Pues me gusta mucho hacer este tipo de pieles. Tienen que ser como más finas, más delicadas. Y al final, casi siempre los encargos de la gente son mayoritariamente tíos. Entonces, claro, cada vez que me encargan una chica o algo de eso... Pues me recreo más. Y es que en general creo que se me dan bien las pieles femeninas. O sea, hay gente... Hay gente que pinta muy bien, tal y igual. Y luego no me gusta nada como hace la piel femenina o las figuras femeninas en general. Es que tienen otro rollo diferente. Para mi gusto, ¿eh? Yo para eso soy un poco especialito. Entonces, me tiene que gustar. Yo creo que en general lo que mejor se me da son... Todo lo que sean monstruos, bichos y cosas de esas. O por lo menos es lo que más me gusta, ¿eh? Y pieles así femeninas y tal. Es de lo que más me gusta. Bueno, yo creo que esto lo tenemos. Lo que voy a hacer ahora ya es dejar que seque. Y una vez que haya secado todo bien, voy a volver a revisar. Como me queda un poquito de pintura todavía... Voy a revisar todo que esté ok. Y en la zona que vea falta de pintura o lo que sea, pues ya gastaré lo poquito que me queda. Pero sí que voy a esperar a que seque bien. Que cuando se queda mate es cuando se ve donde hay falta de pintura. Sobre todo eso. Pues espera, bueno. Voy a gastar lo poquito que me queda en el aerógrafo. Sobre todo, tengo mucha manía con las manos. Porque es que es lo que siempre se suele quedar descolgado. Siempre es donde suele quedar falta de pintura. Ahora sí me da una ronda rápida en los brazos. Y ya, si me da para el último brazo va a ser de puta coña. Ya os puedo gastarlo, eh. Se ha acabado. Justo, mira. Nos ha dado justito. Perfecto. Pues ya está. Voy a leeros un poquito y nos vamos. Y esto ya se queda secando y endureciendo para mañana. Que mañana se ha sombreado, que es más... O sea, mañana es donde se hace la mitad de la figura. Por así decir, la mitad de la piel. El trabajo de mañana es súper importante. A mí me gustan ver los colores. Sobre todo, cuando los colores cambian el tono al estar secos. Quiero buscar el color en fresco, igual al seco y me vuelvo loco. Nada. Es que tienes que ver cuando seca. Eso al final, igual, te lo voy a dar la experiencia. Vas a ver que hay unos colores que son más fieles a cuando están frescos y otros. Sobre todo, los colores piel cambian muchísimo. Muchísimo. Siempre parecen mucho más claros cuando los aplicamos y decimos... Joder, qué claro es. Y cuando está seco, el color queda mucho más macizo y más potente. Este, por ejemplo, que esta piel está ya prácticamente seca. A ver cómo se ve aquí. Es que no lo acerco porque se quema, ¿vale? Pero fijaos que es un tono bastante clarito. Y tirando a dorado, que es lo que os decía, ¿vale? Porque va a funcionar luego muy bien con el verde y todo eso. Ya veréis. Qué chulo va a quedar. Pues con la del bicho verde se te va a disfrutar, ¿eh? ¿Con cuál? ¿Con la de la julka? También me gustó mucho hacerla. Eso es porque ya tienen visión láser. Yo lo veo casi todo igual. También yo lo pongo pintando. Murthy es normal. Al principio te lías, pero luego al final queda saliendo solo. Mierda, ¿veis? Te acabo de ver que estabas en directo. Luego lo subirás aquí o a YouTube. Sí, pero va a ir con retraso, ¿vale? Porque hoy se ha subido a las 9 un vídeo del Freddy, mañana otro y el próximo día otro. Y luego ya voy a ir de seguido, ¿vale? Incluso el fin de semana iré subiendo lo más seguro. Así que espero más o menos para la semana que viene estar puestos al día. Pero sí que quiero llevar el orden porque si empiezo a subir esto antes de lo de los Freddy's y tal y cual, se monta un la de Dios allí. Entonces voy con un poquito de retraso. Pero bueno. No preocuparse. Se va a ver. De todas formas, los que estéis suscritos aquí al Twitch, lo vais a poder ver, ¿vale? No os preocupéis. Se te va bien, jodido. La salma quedó increíble. Muchas gracias. Tengo la cena y te veo. ¡Hola, Survivor! Como no tarde, como tarde, no me pilla ya. Pero te recuerdo. Bueno, chau, a todos. Ok, Silvia. Me alegro de que te guste. Descansa. Bueno, pues aquí ya queda un poquito de pintura para repasar ahora. Lo que voy a hacer es limpiar el aerógrafo. Para lo que decís que se os obstruye y todo eso. Fijad todo lo que hemos pintado. Y no se ha obstruido el aerógrafo. Esto es, si está bien limpio y tal, pues no te debería dar por saco. Pero a veces. A veces pasa. Vamos a limpiarlo. Que es que si no luego... O sea, ahí lo que pasa. Que yo ahora cierro el directo. Y salgo 5 o 10 minutillos. Para ir al baño, para todo eso. Me preparo agua y eso para continuar. Cambio el agua de los pinceles y eso. Y al final, cuando vuelvo, se ha secado toda la pintura en el aerógrafo. Y ya lo hemos liado. Ya nada. Si te vi que te ibas y me quedé para despedirme. Ah, vale, vale. Ok, 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 ok. Pues sí, a ver. Es un poco eso, gente. Yo creo que estas figuras, como son dos además, las vamos a hacer así, tranquilamente. Yo no tengo prisa por terminarlas. Así que... Pues además es lo que os digo. Porque igual el mes que viene, no sé yo si voy a poder hacer algo para sortear. Pues diciembre es el peor mes. Pues claro, todo el mundo quiere los regalos y esas cosas. Para que lleguen a tiempo. Así que... Es horrible. Ah, bueno, el del pantano también. Claro. Es que todo lo que sean cosas así me molan. Por eso digo que los monstruos... Lo que más me gusta pintar son monstruos y... Y mujeres. Es lo que más me gusta pintar. A ver, superhéroes y todo eso me molan, ¿vale? O sea, en general me gusta todo. Pero me refiero en cuanto a pieles y cosas de esas. Las que menos me suelen llamar la atención son las de... Pues eso, la piel de hombres y más. Normalmente son... Siempre son muy musculadas. O sea, a mí por ejemplo, estas figuras siempre están... Están esculpidas con una musculatura en plan fitness pero bonita, ¿vale? O sea, no demasiado definidas, tal y cual. Entonces, a la hora de pintar, nosotros en los superhéroes buscamos al revés. Buscamos que se le vea el músculo más marcado, más fuerte, más tal. Y sin embargo, con las chicas estas hay que llegar ahí al equilibrio. O sea, tienen que verse fitness, pero... Pero sexys. Tienen que tener ese puntito ahí. Son estilizadas, eso es. Monstruos y mujeres, ¿no es lo mismo? Qué cabrón. Son más sexys, eso es. Yo marcho a viciarme a Assassin's Creed Nexus, que tengo las VR abandonaicas. Hasta mañana, ok, Shard, tío. Dale caña. Reparte por ahí, amor. Papu, me tengo que ir. Me ha encantado el ratito. A ver si mañana me puedo pasar otro ratito. Cuidaros. Ok, man, idio. Descansa, gracias por pasarte, majo. Ah, sí, yo voy a cerrar ya. Estoy limpiando el aerógrafo en cuanto lo limpie. Cierro. Así que... Ahí está. Acordaos que este viernes pintamos la cabeza de la Prime One. Del Joker Prime One, escala 1-3. Un repintadito bien guapo que vamos a hacer. A ver dónde dejar el capuchón. Aquí. ¿Cuándo un tuto de cuerpo entero de Wolverine? Pues es que tengo... Si es que es lo mismo. Tengo ya un busto y otro busto que estoy pintando con Giralde. Si es que... Es lo mismo. Ya es lo mismo. Es el mismo traje, lo mismo. Todo el rato. A ver, no tengo ninguno ahora mismo. Ahora lo que voy a pintar son dos gambitos. Que igual, que los voy a grabar para el Patreon. Así que... De momento de X-Men eso es lo que tengo. No tengo así nada... De X-Men no tengo nada más... De momento ni siquiera el año que viene, que yo sepa. Casi todo lo que tengo son... Monstruos. DC. Algo de Star Wars. Y luego figura de algún videojuego. O sea, ya figuras puntuales. Pero así de Marvel y eso... Tengo poquito para el año que viene. En general... ¿No veis? Es que al final... Ya sabía yo que iba a pasar. Lo de Marvel estaba muy arriba. Tal vez igual. Lo de DC siguen encargando figuras como toda la vida. Porque Batman es Batman. Superman es Superman. O sea... Al final... Yo no... Muy mal David no. Yo a mí lo que me encargan. Ya sabéis que esto es lo que es. Entonces... El boom de Marvel... Creo que ha pasado un poco... Que la gente está un poquito cabrea. Y los de DC, como seguimos al Trantran toda la vida... Pues es lo que hay. No, tampoco lo mismo. A ver, siempre suele caer algún Spiderman o cosas de esas. Sí, vale. Pero yo es que... Spiderman y Batman no los tomo ni como de DC ni como de Marvel. Son superhéroes y más. Porque a todos nos gustan. Entonces... Son diferentes, ¿vale? Eso siempre cae alguno. Por eso no me lo tomo como Marvel. O DC. Pero sí que es verdad que en general... A ver... Sé que va a pegar un boom el rollo de los X-Men. Y... Y los Cuatro Fantásticos. Ya han empezado los casting de los Cuatro Fantásticos. Ya por lo visto creo que han dicho que el... ¿Cómo se llama este? El Elástico. Ah... Bueno, no me sale el nombre ahora. Van a poner por lo visto al Pedro Pascal. No sé qué. O sea... Ya se están empezando a mover los Cuatro Fantásticos. Pues sé que de aquí... Pedro Pascal. Eso es. No, pero me refería... El actor sí me salía el nombre. El que no me salía el nombre... Mr. Fantastic. Eso es. Entonces es eso. Que al final... Sé que de aquí a un año o dos años... Empezarán a caer un montón de figuras de los Cuatro Fantásticos. Así que... Con Deadpool pasará igual. Caerá... Seguro que harán algún Wolverine. Del Hugh Jackman. Vamos, seguro. Ya os lo digo yo. Que seguro que va a haber... Que alguno habrá. Y ahí lo dejo. Pero sí, tiene que salir un Wolverine con la cara de Hugh Jackman con el traje clásico. O sea, con el traje de los cómics. Que eso lo hemos estado esperando todos. Toda la vida. Así que... Pues eso. Que ya sabéis que esto me dedico mucho a... O a lo que me decís que pinte a través del Patreon ahora. O lo de... O lo que son los encargos. No tengo tiempo para más cosas. Para más florituras. Por el momento. Mi favorito con Spawn. Venga, una noche de ahí. Pues sí. Gente. Un placer haber estado con vosotros una noche más. Voy a ver si dejo esto limpito. Mañana continuaremos sombreando e iluminando. Lo que nos dé tiempo. ¿Vale? Tampoco... O igual primero iluminamos y luego sombreamos. Probablemente hagamos eso. Igual primero iluminamos y después sombreamos. Porque va a ser una sombra como muy delicadita y muy tal. Aunque luego trajaremos texturas y eso. Pero creo que igual le aclaro primero el tono. Así que... Dicho esto, gente. Como siempre digo. Descansad mucho. Pintad mucho. Y si todo va bien. Mañana a las 10 de la noche. Aquí os espero. Venga, gente. Hasta mañana. Chao.